Buenos días, latinos. Estamos en el Glaser Children's Museum, donde el primer martes de cada mes se lleva a cabo un evento para toda la familia. Y lo mejor es que es gratis. Veamos de qué se trata. Es este un bello museo donde los niños tienen espacio para viajar con la imaginación y crecer. Es además un lugar donde la ciencia, habilidades de lecturas y otros incentivan el aprendizaje para la vida de tus niños. Ciertas oportunidades ofrecen mensualmente a nuestra comunidad con facilidades que usted debe conocer. El primer martes de cada mes es nuestro Free Tuesday. Es un evento gratuito de 2 a 7 de la noche. Una excelente oportunidad para familias locales venir a visitar el museo, ya sea por su primera vez o porque alguna vez no puedan pagar la admisión. Es una buena oportunidad de tener una experiencia con nuestras 170 exhibiciones que son interactivas y educativas también. No solo los niños disfrutan de tanta maravilla, sino también sus padres, que retroceden en el tiempo y recuerdan parte de su niñez junto a ellos. Estoy pasándola bien, la pasamos muy chévere aquí en familia, mi amigo David, su esposa, sus hijos, mis hijos y la pasamos súper, súper chévere, claro, gratis, pero ahora estoy más entusiasmado a venir a hacer el pago porque los niños la pasaron chévere. La nena corriendo y mira papi, Publix, mira aquí Publix, haciendo compras, jugando, ya tú sabes, con todas las cosas que tienen aquí, la pasamos chéverísimo, chéverísimo. Son miles las oportunidades para nuestra comunidad que aún tienes que conocer. ¿Y qué otro tipo de eventos, además del Free Tuesday, tienen disponibles para las familias y la comunidad? Bueno, este verano es muy especial para nosotros porque vamos a estar celebrando nuestro quinto cumpleaños, pero en vez de nosotros recibir los regalos, queremos darle los regalos al público. Entonces, tendremos programación especial como la Semana del Helado, la Semana del Superhéroe, pero también estamos corriendo una oferta de dos por el precio de uno, que la pueden encontrar en nuestro website y en nuestra página de Facebook. También tendremos otras sorpresitas que van a ocurrir este verano, que si nos siguen en la página de Facebook es una muy buena oportunidad de encontrar esa información. ¡Gracias por ver el video!